Tienes un buen trote fruto, eh? Ah, sí, sí. Tienes asentado. Ajá. Tienes asentado el trote. Ajá. Ah, sí, duro. Sí, es lo rico que está cortando. No hay ni de comerle nada. Yo te lo trago... Oh! Tienes asentado. Como aquí lo que tiene a veces fue. Fue, fue. Ah, sí, eh? ¿Le pago un picón al caballo ahorita? Está bonito ese jodido, para sacarlo en feria está bonito ese jodido Dijeron que los llevó para ellos Parece que los está feriando Está siendo filmada para sus hijos Y doña Eloy, ¿qué tal el amanecería? Ay, me pareció bien ¿Contenta? ¿Contenta? ¿Durmió? Sí ¿Te volviste a dormir? ¿Ahorita? No, anoche cuando usted venía yo lo sentí, yo me escondí y fueron de Lalita, ¿entraron a ver a Alfredo? No, no, ¿cómo se llama el hijo? ¿A quién? ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Al que vive aquí? Ajá Mira, arriba están acostados Ahí está, ya está durmiendo Rolando ¿Cómo está tan gordo? Fíjate que ya no está tan gordo como la ves pasar ¿Se llama tratando? Mira,ENTS ¿Se llama estate? Ya tenemos un camito de agua, tenemos un guadito, un poco de agua. Ya llamaron pues. Quizás nos van a llamar. Bien. Bien. Ya llamaste? Si no hay guía aquí, en internet me voy a meter. ¿Tienes guía aquí o? Si. Ajá. Hoy no hay tantas bocas que van. ¿Una flota? Una flota. Antes ya no vamos. No. 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 a usted para que lo miren a usted a usted a usted